Buenos Días Continuamos con más del programa El día de hoy tenemos el placer de tener por acá Nuestro estimado autometrista Isabel Valverde Con el cual vamos a platicar acerca de los tipos de aros Ponga usted mucha atención Porque obviamente esto también le ayuda a que estéticamente se mire bien A que vaya acorde con su lente, a que vaya acorde con su rostro Pero que mejor un especialista no lo pueda mencionar Mi estimado Isaac, buenos días, bienvenido ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Porque tenemos también, ya vamos a platicar con Isaac Porque también nos trae unos detallitos por acá Para que usted pueda llamar Y llevarse de ello para poder tener una mejor calidad de vista Ahora sí, mi estimado Isaac, comentanos Acerca de los tipos de aros ¿Vos crees en el amor a primera vista, Giovanni? Sí, llevo 20 años ahí Imagínate cómo es, ¿verdad? Este año llevo 20 años Mañana es un día especial, ¿verdad? Y por eso también estamos activados, ¿verdad? Con las rufas acá Y también tenemos ahí una muestra para que también los fieles televidentes ganadores Tengan también su obsequio En el centro óptico iris Tremendo Y ese es bueno, ¿verdad? Porque venimos regalones Es muy bueno, yo sé Sigan llamando, llame, llame Porque mañana vamos a dar a conocer a los ganadores De lo que son estos certificados De parte de nuestros amigos de Centro Óptico Iris Ok ¿Qué tal? Fíjate que los aros Muchas veces Lo toman como a la ligera Pero esto es algo esencial Bueno, primero la asesoría, ¿verdad? A veces nosotros, buscándolo cómodo A veces decimos nosotros Bueno, yo quiero lo más barato Solo porque me quiero usar sus lentes Y quiero mejorar mi calidad de visión Hay pacientes que no saben la diferencia Y es ahí donde nosotros tenemos que explicarles ¿Qué es la diferencia entre un aro de acetato y un aro de pasta? ¿Qué es la diferencia entre un aro de metálico y un aro de titanio? ¿Por qué se recomienda el aro de acetato? Por la calidad, tal vez, ¿verdad? A veces nosotros pensamos Bueno, todos los lentes son iguales Yo me pongo mi lente Y se parece el de Iwane con el mío Porque son los mismos Pero ¿qué va a ser? Tal vez la diferencia es la calidad El material del aro Es ahí donde nosotros tenemos que explicarle El material de acetato Un material resistente Obviamente es el mismo material Con lo que se hacen los aros de línea alta Por ejemplo, las marcas reconocidas Como Meray, Beniguet y el otro En cuanto a los nombres que se le dan Aunque sean de acetato, ¿verdad? Y la misma calidad Es que son nombres que no tienen la patente Pero la calidad es la misma Así es En diferencia con el aro de pasta El aro de pasta, ¿qué es lo que sucede? Que al año completito O cuidado un poquito más Cuidándolo bien No dilata mucho O sea, se revienta por el sol Es una calidad baja ¿Verdad? Y el acetato es una calidad alta Que aguanta los golpes Aguanta la resistencia a la presión ¿Verdad? El sudor El sudor de corradio, Ana Que es ácido ¿Verdad? Al final, ¿verdad? Que hace que también se deteriore con facilidad Es ahí donde nosotros tenemos que explicarle a los pacientes Y cuando es niño Se le recomienda acetato Y que sea pediátrico Que sea un aro flexo Que sea un aro que sea resistente Porque también los niños Como por su imperactividad Lo dañan con facilidad Sí Oye, pero muchas veces también las personas creen Que el aro condiciona también el lente que van a ocupar Y no necesariamente Porque creen que con dependencia del tamaño del aro Esto condiciona el lente Y por ende tengo que tener Obviamente Si mi vista está ya muy débil Y todavía puedo ocupar lente Me van obviamente a indicar un lente más grueso Pero ya que estéticamente cambia El aro también ayuda en todo ello En eso ayuda y vale Porque recordad que son medidas Concavas o convexas Así es Como Ricardo Jona Acá está concava y convexa Me viene la idea Porque los cóncavos y los convexos De acuerdo a Uno es, ¿verdad? Es o pompeado ¿Verdad? Sí es Y los convexos Pues lo es para dentro delgado Pero lo que es el borde Va engrosando ¿Verdad? Entonces entre más grande es el aro Obviamente más grueso se ve Entre más pequeño es el aro ¿Verdad? Más fino Cuando son miopías altas O hipermetropías altas Se ven más delgados Obviamente la estética Ahí donde va ¿Verdad? Y le acuerdo a la asesoría A veces nosotros le decimos al paciente Es que te queda bien este aro Mira Es grande Como está la moda Pero que va a ser Tal vez el paciente Tiene una piopía O una hipermetropía Altísima Y entonces el ente se ve Como fondo de botella ¿Verdad? Me encanta lo que está mencionando Como está la moda Muchos se dejan llevar Como está la moda Es que actualmente La moda es andar Aros grandes Los cuales son como Ni avispa Ni aviador Ni para decir Para la marca Solo que tiene la marca Pero son aros grandes Entonces como está la moda Y creo que no va a ver Sí, pero Aunque puede ser que esté a la moda Puede ser que usted No tenga que ocupar esos aros Porque su vista No le permite El ocupar esos aros Y hay que aclararle también El tipo de calidad Porque si por ejemplo Es una grabación altísima Correcto Y la calidad del aro Es un aro de pasta Obviamente con facilidad Una caída se revienta No, va a andar en un fondo De botella de 3 litros Mientras que si anda Un lente de acetato Obviamente va a aguantar La resistencia Así es Y también depende de la calidad También la calidad Hablándolo de metálico Está el metálico Y está el titanio Así es El titanio La diferencia pues Es una calidad superior Cuando el paciente suda No se pela Como decimos popularmente O no se descascara fácilmente Hay unos que sí Porque el sudor es alto ¿Verdad? Obviamente es más fuerte Como decimos popularmente Y el metálico Obviamente es una línea baja Pero Dilate un poco más Pero cuál es el detalle Que si usted no lo cuida Como usted le evidente Con facilidad se reviente Y ahí es donde comienza A echarle pega loca Y se doble Y tal cosa Y después lo andan Como medio helado Medio pandeado Y no entiendes Escúchame rápido No queda de un minutito Hay mixtos En materiales Hay mixtos Porque hay gente Que cambia Algunas Algunas partes No lo que sucede Es que cuando Lo cambian Algunas partes Porque lo llevan Algunas partes Originales Originales Todo bien Todo bien El paquete Completo Digamos Subar Al gusto Del paciente Lo que se hace Es hacer el examen Para que ya venga grabado En el estilo No podemos cambiar A menos que sea el mismo Marca Pero con otro color A eso lo buscamos Al paciente Ok Yo decidí que perfectamente Usted también lo puede grabar Usted lo puede hacer A su diseño A su estilo Y desde la óptica También se lo buscan Para que vaya acorde Que le guste Le encante Le fascine Pero principalmente Le ayuda a que vea bien Y que obviamente Sea duradero Que es lo que la espera Así es No se vaya por favor A un lugar Donde no es una óptica Y usted va a comprar Obviamente Algo que está ahí Puesto solo porque Quiere que la llevará La vista Y no le ayudará Por eso estamos ubicados En Villa San Jacinto El puente Para abajo Mana izquierda Los fieles televidentes Pueden aprovechar este mes ¿Verdad? Que tenemos una promoción En 40 dólares De los pares del ente O sea Se va el televidente Con su novia O su esposa ¿Verdad? Y le regala su lente Y tiene su lente Graduado Graduado a su vista Ahí está Lo puede ubicar también En las redes sociales Como Centro Óptico Uri En Facebook Instagram Y TikTok Vos sabés que somos Influences Porque tenemos Más de 10 seguidores No, en todo está Y ahí se va a dar cuenta Usted dónde anda Porque este hombre Ve en todos los departamentos Y así también Esas promociones Que tiene aquí en la capital Usted la puede aprovechar En el departamento Le recuerdo que El Centro Óptico Uri Es parte de la promoción De mañana Buenos días Nicaragua Canal 12 Y usted puede ser El ganador de estos premios Celebrando el Día del Amor y la Amistad Mi estimado Muchas gracias Así hermano Muchas gracias A todo el verdad El staff Muchas gracias a ti Siempre nos alegras Cada vez que venimos Pero deseamos por tu visita Así que miramos la revista Deseamos que usted Tenga un feliz inicio de semana Y nos esperamos mañana Para celebrar el Día del Amor y la Amistad Nos vemos Gracias por ver el día